Esa figura espantosa que fueron y son los desaparecidos, aquellos que simplemente, y los propios represores, lo dijeron. No están ni vivos ni muertos, están en una instancia que es otra cosa, otro lugar, una dolorosa incertidumbre. Y junto con ese borramiento está el borramiento del lazo social, está el borramiento de los sueños, de los anhelos, de la belleza que se puede poner en un poema, porque la poesía es revolucionaria, la poesía dice aquello que no puede ser dicho de otra manera. Un poeta es un subversivo, subvierte el orden de lo que la palabra diría normalmente para que pase a decir otra cosa, y ahí es donde radica lo maravilloso de toda poesía. Y hay quienes que tienen miedo a eso, y por eso intentan silenciarlo, borrarlo a través del terror, del terror que infunden en la sociedad, en cualquiera de nosotros.